¿Estás interesado en comprarte un terreno en un lugar que va que vuela en plusvalía? Pues no hay mejor lugar que aquí en San Agustín y Atarini. Miren nada más les ofrezco lotes de 14 por 17 metros, propiedad privada, libre de gravamen, número oficial, con energía eléctrica a tan solo 5 minutos de macroplaza. Lotes totalmente planos, calle de 8 metros, todavía tenemos ubicaciones para que tú te animes a venir a elegir el tuyo. Un excelente precio en pago de contado y por supuesto un excelente sistema de financiamiento para que te animes a obtener hoy mismo tu terreno, obten hoy mismo tu patrimonio y piensa en tu familia hoy mismo.